¡Hola! El día de hoy, como dice en el título, vamos a hacer churros de caca. Caca, churros de caca. Hace tiempo, Mary Wink subió un video donde hizo churros y churros de oro. Creo que ella los hizo para hacer como una especie de arenero para ratos, y sí parecían caquitas. Y después recordé que hace muchos años, creo que en Nueva York, una cafetería o una tienda de postres, hizo un churro caca, pero gigante. Era así. Y mi queridísima amiga Rebeca Shuren Camper dice que a los niños de oro les gustan mucho las cosas que tienen caca o emojis de caca o que salen de un excusado. Y no son caca, pero salen de un excusado. Y juegos de mesa que es un excusado. Y así más o menos nació la idea para esta receta de hacer churros de poop emoji. No es tan difícil de hacer. Puedes hacer muchos, muchos, muchos chiquititos. Si la gente están súper padres, puedes ponerlos, no sé, en un helado así, todos como caquita, 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 caquita. O también puedes hacer el grandote, como el original. Solo ten en cuenta que cuando haces un churro más grande, tarda más en cocerse por dentro. Y si no tienes la temperatura exacta en el aceite, puede que por fuera te quede quemado y por dentro te quede crudo. Entonces, procura no hacerlo tan grande. Porque ellos tienen de que un freidor así, todo profesional, una alberca al aceite. Entonces, todo se cocina súper rápido y parejo. Pero nosotros no. Solo tenemos las cositas de la casa. Entonces, yo diría que mejor lo hagas chiquito y pruebes cómo se hace y ya después te intentas hacer el grandote. ¿Va? En teoría no está tan difícil de hacer. La verdad es que el resultado es súper delicioso, vale completamente la pena. Así que vamos a ver qué ingredientes vas a ocupar. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 3 huevos, 75 gramos de mantequilla sin sal, 4 cucharadas de cocoa en polvo, aceite, 1 taza de agua, 1 taza de harina, chocolate para derretir, mangas pasteleras, duñas para hacer churro y son las que sacan como una estrellita, papel aluminio, papel encerado y en un cachito de plástico vamos a dibujar los ojos y la boquita del emoji. Lo primero que tenemos que hacer son bolitas con el papel aluminio y después darles forma como de kisses de Hershey's de los chocolatitos estos que parecen gota. Esto es para hacer el hueco en nuestros churros. Encima del plástico donde dibujaste las caritas vamos a poner un papel encerado encima y las vamos a marcar ahora en el papel encerado. Volteamos el papel encerado para que cuando pongamos el chocolate no se vaya a pintar con el plumón o con lo que hayas hecho las caritas. Derretimos chocolate blanco y chocolate normal y vamos a empezar a dibujar primero la parte blanca del ojo y aparte vamos a dibujar las pupilas y los llevamos al refri. Nos pasamos a nuestra estufa y ponemos la taza de agua, esperamos a que empiece a hervir y agregamos la mantequilla. y batimos todo hasta que se disuelva la mantequilla. Cuando se mezcle por completo vamos a agregar la taza de harina y la cocoa en polvo y mezclamos hasta que se empiece a incorporar y apagamos el fuego. Una vez que se haya incorporado todo vamos a esperar a que se enfríe un poquito nuestra masa y vamos a ir incorporando los huevos de uno en uno. Tal vez al principio te va a costar un poquito de trabajo pero se van a incorporar perfectamente. y esta es la consistencia que debe de tener tu masita de churro. Vamos a ponerle nuestra duña a la manga pastelera la dejamos caer por dentro y cortamos un cachito de la punta hasta que entre perfecto. Justo así. Vamos a poner la duña en una taza para que sea mucho más fácil rellenarla de esta manera y vamos a llenar más o menos la mitad de nuestra duña porque es una masa más o menos densa entonces no la llenes completo porque puede que explote y así la vamos rellenando cada que necesitemos. Y a ver, esto es específicamente para Bairewick. Vemos aquí la punta donde todo se sale cuando agarras la manga pastelera y todo es un desastre. vas a poner así tus dos deditos vas a torcer la manga de la parte de abajo y después vas a pasar esa torcedura por tu otro dedo. Justo así. Y de esta manera es imposible que se te salga el relleno. Y donde aplicas presiones es en la parte de atrás y sostienes la parte más delgadita y ¡listo! Vamos a tomar las bolitas de aluminio que hicimos y vamos a ponerles tantita mezcla para que se puedan pegar en una charola con papel encerado. Vamos a hacer espirales de manera que vayamos cubriendo hacia arriba toda nuestra bolita de aluminio y al llegar al final como que presionamos hacia abajo y jalamos para que se haga más o menos la puntita del churro. Podemos tomar tantita agua en nuestros dedos y acomodar las puntitas para que sean picos, picos. Justo así. Y las vamos a llevar al congelador por 25 minutos. Una vez que salgan del refri van a estar firmes y vamos a poder retirar la bolita de aluminio de la parte de abajo. Nos vamos a nuestra estufa ponemos bastante aceite y aventamos un churro y si ya flota instantáneamente con muchas burbujitas es que ya está perfecto tu aceite para freírlos. Los dejamos de 2 a 3 minutos checando los que se vayan cocinando perfectamente. Y ya podemos ir cocinando todos los demás de la misma manera. Recuerda que si son más grandes pues el tiempo va a variar. Ya que freímos todos nuestros churros yo le voy a poner relleno de Nutella. Vamos a tomarlos y por la parte del huequito lo rellenamos. Con tantito chocolate derretido vamos a sumergir toda la parte de abajo justo así como para crear un sello o una capita para evitar que se escurra la Nutella. Y los ponemos en un papel encerado para que seque el chocolate. Y repetimos lo mismo con todos nuestros churros. Y una vez más los llevamos al refri hasta que endurezca el chocolate. Vamos a mezclar tantitas galletas de chocolate con azúcar y vamos a bañar nuestros churros en esa mezcla. Justo así. Con chocolate pegamos los ojitos y la boca y listo amigos ya acabamos la receta. La verdad están súper divertidos están súper ricos y cuando los muerdes te toca la parte crocante del churro por fuera la masita después el relleno de Nutella y el chocolate de hasta abajo. Y cuando los zapachurros parece que hacen caquita. Amigos, tienen que hacerlos están súper bonitos y súper ricos. Ya viste que quedan bien bonitos los churros de caca y si nuestra amiga Rebeca Shuren Camper está en lo correcto seguro tienes un primito o un sobrino que si le haces estas caquitas te va a decir ¡Oh my God! Muchas gracias. Aparte de que están súper ricos porque pues es churro crojientito por fuera y relleno de Nutella y con chocolate medio durito en la parte de abajo es deliciosa la combinación. Y como siempre un postre así de delicioso va súper bien con leche fría un vasote así de leche fría o en su caso si eres más señor, señora un cafecito como yo sin tanta azúcar para equilibrar el azúcar entre el chocolate y bueno Yo espero que te haya gustado esta receta muchísimo si fue así regálame un like aquí abajito y no olvides enviarme tu foto si es que vas a hacer esta receta a mis redes sociales están aquí abajo o al final del video porque siempre, 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 siempre siempre les contesto y guardo la foto y les doy like y hablamos tantito entonces por cualquier red social tú hazmela llegar. Recuerda que lo que pienses acerca de este video es tu opinión y se respeta. Y de este lado del internet Miranda Ibañez. Oye, por cierto ya escuchaste mi nueva canción la saqué hace unos días se llama Por Ti es esta si no la has escuchado ve a escucharla ya está en Spotify y creo que en todas las plataformas digitales dime si te gusta si no guárdala en Spotify en tu lista de tu me gusta lo más importante es que me digas si te gusta o no o si te identificas si la adaptas a una situación que haya pasado en tu vida creo que eso es lo más increíble de hacer música que la gente se identifique y me encanta entonces espero que a ti también te haya gustado mucho nos vemos en el próximo video bye Gracias por ver el video.